¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Tenemos una situación! ¡Manos a la obra! ¡Io, io, agentes tiburón! ¡Ayudando los animalitos! ¡Oh, están enredados! ¡No te preocupes, somos amigos! ¡Io, io, super amables! ¡Agentes! ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, du! ¡Io, io, agentes tiburón! ¡Pueden ayudar a mi amigo! ¡Oh, está atrapado! ¡No te preocupes, amigo! ¡Io, io, super valiente! ¡Agentes! ¡Vamos! Turu, 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 du! ¡Turu, turu, turu, du! ¡Tu, turu, turu, du! Almejitas, ricas almejas, almejitas Ricas almejas, ricas almejas Ricos y calientes pollos de almejas Dale a tus amigos, dale a tus pequeños Ricos y calientes pollos de almejas Ricas almejas, ricas almejas Ricos y calientes pollos de almejas Dale a tus amigos, dale a tus pequeños Ricos y calientes pollos de almejas Almejitas, ricas almejas, almejitas Tiburón Pocky, tiburón, tiburón, tiburón Pocky Tiburón, tiburón, tiburón Pocky Gira, pírate como yo Aplaude, aplaude como yo Mueve, muévete como yo Cabeza adentro, cabeza afuera Cabeza adentro y la mueves a los lados Como tiburón popi a correr sin parar ¡Vamos, vamos por la victoria! Cabeza adentro, tiburón popi La cola adentro, la cola afuera La cola adentro y la mueves a los lados Como tiburón popi a correr sin parar ¡Vamos, vamos por la victoria! ¡Tú puedes hacerlo, sí! ¡Gay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple bebé! ¡Feliz cumple bebé! ¡Feliz cumpleaños mi bebé! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Pásatelo bien! ¡Gracias, estoy tan feliz! ¡Un momento! ¡Esperen! ¡Feliz cumple bebé! ¡Feliz cumple bebé! ¡Sorpresita para ti! ¡Feliz cumpleaños bebé! ¡Ja, ja, 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 ja! Señoras y señores ¡Bienvenidos a la orquesta de la familia Tiburón! Son ustedes el violín El bebé toca el violín La, 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 la El bebé toca el violín La, 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 la La mamá toca el clarinete, turu, 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 la mamá toca el clarinete, turu, 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 el papá toca trompeta, ta, 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 Toca el piano, pling, 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 pling El abuelo toca el tambor, bum, budi, bum, bum, budi, bum El abuelo toca el tambor, bum, budi, bum, bum, budi, bum ¡Toquemos todos juntos! La orquesta tiburón La orquesta tiburón La orquesta tiburón La orquesta tiburón ¡Gracias por escuchar! ¡Somos la orquesta tiburón! Más colorido, más colorido ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 cangrejo Roja anámona Rojo Rojo ¿Y? Rojo Estrella de mar ¿Dónde está el verde? Verde 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 caballito Verde salgar Verde 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 Tortuga marina ¿Dónde está el azul? Azul 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 cirujano Azul vallenita Azul Azul Y Mi tiburón papá ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 cirujano Y Verde Amarillo Y Mi color Mar colorido Mar colorido Oh 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 Mar colorido Encontremos las figuras Nadando por el mar Nadando por el mar Encontra las figuras En el mar Tú 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 Círculo Pulpo Tú 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 Triángulo Caramal Tú 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 Cuadrado Es un tiburo El martillo Nadando por el mar Nadando por el mar Encontra las figuras En el mar Tú 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 Diamante Raya Tú 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 Estrella Estrellita Tú 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 Tu Corazón Son caballitos De mar Tiburas En el mar Tiburón Bebé Du 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 Tu Puedo Tocar Silófono Toco El Silófono Tin Dan Don Silófono Tin Dan Don Ding Dan Don Ding Dan Don Silófono Ding Ding Dan Ding De Dun Tiburón Mamá Tu Tu Puedo Tocar Flauta Yo toco La flauta Tu 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 Flauta Tu 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 Flauta Tu 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 Tiburón papá, tu 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 tu, ¿puedo tocar? Conga Yo toco la conga, bundi bundi conga, bundi bunda bundi boom Bundi bundi conga, bundi bundi boom Tiburón abuela, tu 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 tu, ¿puedo tocar? Maracas Yo toco las maracas, mueve las maracas, muevelas, muevelas Mueve las maracas, mueve, muevelas Tiburón abuelo, tu 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 tu, ¿puedo tocar? ¡Ukelele! Yo toco el ukelele Tinga tinga ukelele, tinga ting, tinga ting Tinga tinga ukelele, tinga tinga ting Do, do, do Tiburón papá Mi, mi, mi Tiburón mamá Solo solfa mi familia Tiburón bebé Hay tres tiburones en el mar Papá Mamá Tiburón bebé, sí Papá canta du 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 Mamá canta du 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 Bebé canta du 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 Tres tiburón bebé, sí Tres tiburones aquí vamos Dos, re, mi, fa, sol, la, si, do Dos, re, mi, fa, sol, la, si, do Dos y la, sol, fa, mi, re, do Familia tiburón Hay tres tiburones en el mar Papá, mamá Tiburón bebé, sí Papá canta du 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 Mamá canta du 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 Bebé canta du 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 Tres tiburones aquí vamos Tres tiburones, dos, re, mi, fa, sol, la, si, do Guau, son los deditos tiburón Tiburón bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón bebé, tru tru Tiburón bebé, tru tru Tiburón bebé, tru tru Bebé Tiburón mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón mamá, tru tru Tiburón mamá, tru tru Tiburón mamá, tru tru Mamá Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón mamá, tru tru Tiburón mamá, tru tru Tiburón mamá, tru tru Tiburón mamá, tru tru, papá Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tiburón abuelo! ¡Tuturú! ¡Tiburón abuelo! ¡Tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón abuelo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón abuelo! ¡Tuturú! ¡Tiburón abuelo! ¡Tuturú! ¡Abuelo! Nosotros somos los deditos tiburones Mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! Juega varios juegos en nuestra aplicación Busca Pinkfong en YouTube ¡Tú!